Música Ya veré, ya veré, en cualquier caso vas a continuar, vamos a continuar con la siguiente misión Un mañana mejor se llama esta Un mañana mejor Y me ha pasado todo el final de la misión sin... un montón de puntos de control sin palmar, eso está huevo Vale Ok, vamos a ir al despacho del colega ese Va a ser con la jopeta Aquí en teoría no debería haber demonios, pero... Oigo pasos y está todo el mundo muerto, así que no pinta bien Digo, si es el cuarto general de esta gente o algo No me estoy enterando de la historia, así que... Jodida está la cosa Vale, pues nada, habrá que avanzar Parece que tenemos dos sitios para avanzar, voy a ir por este en mi momento Gasolina para la motosierra, pero la tengo a tope Como venga un gordote, luego recargo aquí Lo he invocado, punto de control alcanzado Lo he invocado al gordote Ha sido lo primero que ha salido Esa es la buena Y la buena recarga de munición Y ahora... Plunk Oh, pero se lo han recargado tres Necesito cinco para rajar a un gordote Es una putada eso Super jopeta Vale, voy a mirar primero por aquí Por si acaso hubiera algún coso en el baño Hostia, falsísimo Es ese cristal que deja agujero Y luego encima del agujero se... Se desmanece Un poco falta Vale, vamos a matar a toda la gentecilla Hay un coso Pero hay un cristal No hay nada por aquí o qué Vale, no la para tanto No me voy a curar todavía Porque tengo la vida casi a tope Ahí tenemos la estación de mapa Ojo, una mejora Pues va a ir 100% ¿A qué creéis, gente? Hasta ahora solo he subido munición Y un poco de salud El escudo es uapolla Y va... Claramente va a ser la munición Sobrecarga de Argent Logro desbloqueado Supongo que porque tengo ya La munición a tope De todas formas me matan de los golpes Así que subir la vida Es un poco... Te da un poco igual Creo que está viniendo un macho alfa Por cómo suena Y ahí tengo munición Del fusil de asalto pesado Así que lo voy a utilizar ahora Ah, no Es un mini mierdas Buah Vaya puta basura Pero como tengo munición Ahí Pues voy a estar utilizando Este arma un poco Yo que sé Podría volver Pero luego se me va a olvidar Es que vamos a pillar la munición Y vamos a pillar la vida Antes de que se me olvide Vamos a pillarlo todo Y vamos a ir a tope Vale, a ver si A ver si me puedo reventar Esta misión En una hora Sin casi palmar Aquí la gente Premios Premios No sé qué Gente Menciones honoríficas Ok Están en todos muertos probablemente Estás haciendo todo lo posible Para que los progresemos Esfuerzate más Hazte un hueco en el mundo No me hace tanta falta La mirilla De hecho es que no me hace Ninguna falta Prefiero los micromisiles Que no le he recibido daño Por filipollas Ojo al que se viene Ojo al que se viene No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Me he comido Tremenda hostia Por intentar hacer el remate Desde lejos Estando Estando Demasiado lejos Joder Que mal Que mal Que mal Que mal Un codice No podemos seguir nuestro trabajo Esto no es progreso Es una locura La junta entiende La naturaleza peculiar De tu amor Y nadie ignora Lo que esos sacrificios Significan para la humanidad Ven ya no consideramos Que tu opinión Sea sensata Ok Supongo Vale De puta madre Abre una puerta Punto de control Y la única puerta Es la de la izquierda Estoy muriendo Super de gratis Al menos como Ahora no estoy actualizando Cada vez que muero Va más rápido Pero ya que se Vale Creo que voy a sudar De curarme Con los de abajo Porque estoy hasta la polla De matarlos Ya me curaré Cree que estaba al otro lado Te voy a matar Primero a los pequeños Para que no estén molestando Me da por culo Ahí estabas cabrón Vale Ahí lo tenemos Vale Hijo de puta Vale Vale Un gordote menos No me puedo quedar quieto Tanto tiempo Pero es que quería matar A ese rápido Necesito pillar al berserker Si no quiero Si no me muero Si no pillo el berserker Me muero Si no pillo el berserker Me muero Además Por un momento Se están alineando Todos los enemigos Por aquí Incluidos gordos Y el que se te transporta Creo que He pillado el mejor berserker Posible Porque he matado El que se te transporta También Vale Los estoy matando Todos Tengo que matar El del escudo Este berserker Ha sido brutalmente bueno He matado A todo el mundo No mierda Si me muero aquí Me va a dar algo Va muy bien Este intento Este intento Va muy bien Tengo que Tengo que mantenerlo Necesito pillar Todo el escudo Y toda la vida Que tenga por aquí Y tratar de hacerlo Ahí está Vida Vida Si He usado He usado el berserker Como dios Tío He usado el berserker Como dios De puta madre O sea Ha sido la mejor utilización Del puto berserker Que he hecho Nunca en esta En esta zona Porque ayer Estuve dándole y demás Y con el berserker Mataba a todos De los gordos No sé qué Aquí me he hinchado Aquí he matado Es que la zona Tiene un montón De recursos Y he usado Nada más que el berserker Así que está De puta madre He usado el berserker Y el fusil De plasma entero Que me ha ganido De puta madre Porque si no Sus muertos Vale Tenemos punto de control Y ojo No te preocupes Por la actualización Del sistema Es un prototipo De nuestro lazo Interdimensional Una forma De traerte De vuelta Del infierno Perdón Por la Sacudida Pero creo Que no lo habrías Acertado De forma Voluntaria Soy el doctor Samuel Hayden Tengo La camiseta de agua Efe Por aquí Por favor No sé Ni beber agua Ya Vale Curación Que me vendría De puta madre Pero no me dejan usarla Por algún motivo Ah No tengo ni autorización Para usar armas O algo No me dejan Ni siquiera disparar Lo que me hizo De agua No me dejan Ni utilizar Armas Voy a Enchufar El ventilador Ahora si ¿No? Pues me hace falta Esto Me hace falta Todo lo que me pueda Dar Bueno Ya recargué De eso Ok Eso si que me hacía Falta Y esto también Pero Estoy decidido Ayudarte A cerrar El portal Todo nuestro trabajo Y nuestros conocimientos Sobre su mundo Proceden de las inscripciones De un gran artefacto De piedra Que sacamos Del infierno Al principio Del programa Lo llamamos La piedra Es el objeto Más preciado Que tenemos Olívia Estaba obsesionada Con ella Me he reventado La botella De la huella Gracias a la piedra Aprendimos a manipular La energía Del infierno A nuestro antojo A aprovechar Sus recursos ¿Qué pasa loco? Aquí estamos Dándole al doom Un poquito A ver que nos cuenta El colgaste O sea Tenemos que ir A pelear Contra la olivia Esta Dame una Dame una nueva Dame una nueva Ok Vale Ya tenemos Un nuevo objetivo A ver Yo me lo compré Hace poco Y lo estoy jugando A mi me lo está compartiendo Gomo Que te voy a poner Por aquí Sub canal Me reto Y me compartió Su biblioteca De Steam Para jugarlo Y está muy guapo Lo estamos jugando En pesadilla Que es la dificultad Más alta Que te deja En la primera partida Luego está Ultra pesadilla Creo Que es lo mismo Pero Pero sin Puntos de control O sea que mucho Por primera vez Sin poder mejorar Las armas Y sin runas Para darle Un poquito más De vidilla Al coso Y de momento Me parece que está Bastante guapo Punto de control Alcanzado Vamos a utilizar Había por aquí Un dispositivo De estos Para curarnos De repente De momento Está bastante guapo Está divertido Está divertido El puto juego Encontro algún Que otro bug Que Pero bueno Y cuando tabulas Mucho Te empieza a crasear Como un cabrón Pero está guapo Está bastante guapo Está muy divertido ¿Estás de un sunt Terapéutico? Sí Porque es en plan Vienes estresado Del trabajo Te vas a pisar Putas cabezas Y a rajar Y a meter ahí De hostias Y ya Se te olvida todo Está muy guapo Pero todo Te pones así En plan No me queda Motosierra Pues te pones ¿Cómo te pones? ¿Cómo te pones? Te pones Así Te pones Y destrozas todo Y ya está De puta madre Un códice Ahora sí Espera Ahora sí Te pones así Hijo de puta Y ya está Piensas que es el jefe Además que sí O sea O el compañero Hijo de puta Yo más que jefes cabrones He tenido compañeros Hijos de puta Y yo siempre Es este Rata Hijo de puta Ojo He gastado He gastado No he gastado gasolina Muere Muere Hijo de puta Qué guapo No gasto gasolina Y además Bueno Vamos a continuar Que me puedo tirar así Todo el día Que fui a un colegio De monjas Y fui a un colegio De monjas Solo voy a decir eso Me enseñaron Que Me enseñaron A tener ganas De rajarlas Con una motosierra Pero yo no he dicho eso No me lo filetes Es que Era el jefe Se lo merecía El cabrón Hijo de puta Ahora le pillamos Una ficha Prector Obtenida Tochunga Que tengo prohibido Mejorarme Bueno El traje Como me lo mejoré Al principio Ya no me lo pude prohibir Así que el traje Sí que me lo puedo mejorar Pero Ya que sé Vamos a ver Yo también estoy En el lado oscuro De la fuerza Ojo Está en el lado oscuro De la fuerza O sea que Te gusta El colegio de la motosierra Por delante Creía que iba a haber enemigos Digo Tampoco me rentaba mucho En gastar la motosierra Ahora Vale A ver Que me vais a poner Aquí por delante Porque La habitación O sea La sala de antes Está súper jodida Y ya no me espero Nada Vale Otro nido No me espero Nada más amable Que lo de antes Ya No me espero